Música Emprendedores y microempresarios de los sectores bebidas, alimentos, dispositivos médicos, cosméticos, productos de aseos y plaguicidas podrán obtener gratis el registro INVIMA a través de la convocatoria Valleín que irá hasta este 31 de agosto. ¿Qué tienes que hacer de registrarte en el CIGESI, que es la plataforma oficial para las convocatorias de Valleín? Revisen los términos de referencia a ver si cumplen con las condiciones. Muchos éxitos en el proceso, queremos más empresas con registros sanitarios, con notificaciones y con licencias para llegar a nuevos mercados. La Fundación Banco Diosesano de Alimentos recibió un cheque por 200 millones de pesos para beneficiar a más de 200 adultos mayores en Cartago y Huacarí. Los recursos serán invertidos en mejorar las condiciones de vida de esta población. Esta plata la invertimos en tres centros de bienestar, que es este donde estamos en este momento, que se llama Hogar Municipal de Emilia. Hay 35 residentes. Santo Tomás, que es un otro centro de bienestar, tiene 25 adultos mayores. Y otro que tiene 200, pero nosotros de la plata que nos da gobernación se le apoyan a 140 adultos mayores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.